No arrempuje compañero, fue pucha ni que anduviera, con dolor en la bastera, huyendo del entreveo. Más despacito apareceró, que hay piedras en el camino, pucha pueblero ladino, cuando menos se afigura, que pretendo alguna llura, de las que le han ofertao. Deme por eliminado, del montón de pretendientes, que se han afilado los dientes, pa prendérselo al asado. Yo no preciso abogado, ni migas del presupuesto, porque no ando del cabresto, de ningún alto magnate, a mí no me ceba el mate, ningún negrito mimao. El que es terreno y no bala, anda asustado y en cuclillas, pa él no son las amarillas, de la burra del estado. Para él es el duro recao, y el remington y la lanza, y la bala que lo alcanza, pa que alguno como usted, ve, ve que a contarle después, historias de degollao. El que es terreno y no bala, anda asustado y en cuclillas, pa él no son las amarillas, de la burra del estado. Más despacito cuñao, pa que quiero yo ese hueso, puede ir repartiendo el queso, con otros que se lo coman. Yo en el bajo y en la loma, siempre anduve bien montao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!